Hola, hola mi gente, Boli Cuba, quiero mostrarles imágenes exclusivas del puente de Baltón y Jurisdicción. Me encuentro en compañía de mi hijo Marco Jordan. Estamos aquí grabando la parte de abajo del puente. Vean mi gente que esto es un puente de una construcción muy antigua. Y a la vez es un puente muy largo, el puente más largo de toda la provincia de Santiago de Cuba. A lo lejos se ve el río. Vean. La separación que tienen las traviesas. Pero más que todo, lo peligroso que está. De acá se han lanzado hacia el río varias personas, la cual es solo una ha quedado viva. Y por acá también pasa el tren Habana-Guantánamo, el tren nacional. Pasa por acá, por esta vía. Ahí se ve a mi hijo Michael esperándome para subir, para grabar desde otra parte del puente. Y vamos. Esta loma está un poco incómoda. Ahora tenemos que subirnos por acá. Está un poco peligroso esto. Y incómodo a la vez para subir. Muy molesto, apenas puedo subirme.